Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Os enseño tres páginas y ustedes elegís con cual queréis hacer un diseño, ¿vale? Os metí con la cuenta esa que tenéis que tener aparte. A mí me deja con la del instituto. Y tengo nuevo documento y tenéis aquí BitBlock3D. ¿Qué quiere decir Beta? Está en producción. Entonces nos han dicho, oye, le enseñe a los niños a ver cómo va. Es que no sé qué hacer un dado, es demasiado obvio. ¿Qué hacemos? Un poco. ¿Cómo lo haces tú que tiene más tiempo? Yo para el vídeo voy a hacer un llavero. Un llavero. Cambiar. Añadir objeto. ¿Qué objeto añado? Es que me aburre explicar siempre lo mismo. ¿De qué forma lo hacemos? Prisma, ven. Un cubo. Un llavero en forma de cono. Y que a través se haga un sello que tenga árbitro dentro de la actualidad. A mí se me ocurre, para hacerlo rápido, mira, número de lados. Seis caros, longitud, alto. Menos alto. Longitud del lado, más grande. 12 está bien. Y ahora yo lo quiero poner en el suelo. ¿Lo puedo subir o no? Posición. En Z, ¿no? En Z, ¿no? ¿Ves? Muy bien. Vale. Venga, un texto. ¿Se puede poner texto o no? Sí. ¿Dónde? A abajo. Oh, qué cosa. Mira, aquí está. Texto. ¿Qué le pongo? Hay una cosa que veo que es que tú lo podemos poner en el ratón y la otra con tu letra. Ya, ya. Mira, ahí helicóptero, camiones, árboles. Un coche. ¿Cómo? Un coche. O sea, pon un coche encima. Pon un coche de guía. Bueno, tú ahora haces lo que te dé la gana, ¿vale? Ponle el montarroso. Venga, hombre. Bueno. ¿Qué le voy a poner? Good luck is the best, bro. Lince de la noche. Ahora si no lo sabe inglés, ¿qué? Como yo. Que aprenda. Lince de la noche. Uy, qué harto, ¿no? Uy, no me gusta. Bueno, ahora vamos a ver otro. Un poquito más chico todavía. O ponemos esto más grande. Más grande. ¿Esto más grande? Más pesado. Hostia, ¿dónde se me ha ido el lince? Aquí. Y ahora esto lo tengo que subir. Sí, con lo de... ¿Cómo lo subo? Con la seceta. Sí, está. Ahora con el... ¿Está centrado ahí o no? Sí. ¿Verdad aquí? No, no está centrado. Dice sí. Está centrado. ¿Verdad esto? Un poquito más grande. Aquí. Ahí. Y el texto... Un poco más a la derecha. Un poco más para abajo. Y un poquito más para abajo. Tipo de letra. Ojo, qué chulo este, ¿no? Este está chulo. Dale. Un poco más. ¿Cómo? Un poco más. ¿Qué? Parece la letra que tenía lo del Ox. El museo ese. No está mal. ¿Vale? No está feo. Si le quiero hacer un agujero, ¿cómo lo hago? No sé. ¿Dónde está el hueco? ¿Dónde está el hueco? ¿Veis lo de hueco o no? En escalado. En color. En escalado es el tamaño. En color. ¿Cómo? En color. El color es el color. Yo estoy aprendiendo, ¿eh? Yo no... Porque es la primera vez que lo toco. Modo avanzado. A ver si en modo avanzado sale. Translación, rotación, escalado, reflexión. No veo yo lo del hueco. Repetición polar. Bueno, pues ya está. Ahora lo hago con el otro. Me da igual. Mira. Pero yo lo he hecho con esto, tío. Ya es que me da coraje. Yo no puedo hacer... O sea, que no me salga algo. No puedo. ¿Qué hago? Busco aquí hueco. A ver si sale. A ver si lo encuentro. Yo es que no... Aunque está haciendo olvido, es que me da igual. Yo necesito... ¿Ve? ¿A quién es un hueco? La diferencia. Hay que hacer la diferencia. Espérate. Hago esto. Con esto. Selecciono los dos. Para seleccionarlos, le he dado aquí. Y luego le he dado a mayúsculas y aquí. No sé si es mayúsculas o control. Aquí está, diferencia. No, es que se tarda un poco. Ya está, ¿no? Vale. Una cosa que podéis hacer. Una vez que la veáis eso, ¿qué tenéis que hacer? Archivo. Exportar la escena en formato STL. Lo voy a hacer todo entero, ¿vale? Porque no lo queráis imprimir. Este llavero. Exportar. Bueno, me falta algo para un llavero. ¿Qué me falta? Esto, le pongo esto, ¿no? Para que se pueda meter en algún lado. Un toroide. Uy, uy, donde ha salido el toroide. Toroide. ¿Dónde está el toroide? Por dentro. Ahí. Y la mano mueve. ¿Y por qué no lo pone ya en modo básico? ¿Cómo? Que si, por qué no lo pone ya en modo básico. ¿Tú crees? Yo creo que la dice un poquito más pequeña. No, está muy grande. Un poco más para abajo. Un poco más pequeño. Y un poco más para abajo. Ahí. Está muy... Hay que subirlo un poco, ¿no, Paul? En Z. Ahí. Perfecto. Hombre, perfecto, perfecto no, pero... Lo que cabe. ¿Vale? Lo uno. Sí, ¿no? Lo uno, le doy aquí para unirlos esto. Y tarda. ¿Vale? Y ahora lo exporto a STL. ¿Os acordáis lo que había que hacer después? Ponirlo, poniendo los soportes y... Exportar STL y poner... Y ya luego... No se importa. No se importa. No se importa. Exportar la escena en formato STL. Le pongo llavero, night links, links de la noche. A eso no se falta soporte, Irina. ¿Se ha descargado o no? Sí. ¿Dónde? En el mejor... Yo no creo que se haya descargado. Ahora, ahora se ha descargado. ¿Y ahora? Lo pasa de descarga a... Lo voy a descargar. Lo voy a descargar. Se nos va a tardar. Descargar... Uh, está... Está... Kevin, estoy grabando un vídeo. Ya sabes por qué no te llevo mal, ¿no? Tienes que aprender a comportarte. Ya está callado. Chicas. Bueno, para ver si tenéis una hora y cual... No, no. Voy a hacer el... El Tinker K. Para que hagáis otra cosita un poquito más... ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa a esto? Venga, me mande un archivo comprimido. Lo exporto. Pero va muy lento esto, ¿eh? Extraer aquí. Si me sale un STL, ¿con qué programa se va a abrir? Que ya hay... Con el que... Con el cura. Y el cura me dice cuánto va a tardar más o menos, ¿eh? ¿Qué? El cura. El cura. ¿Pero es el cura? Ave María. Pero apunto todo. ¿Pero apunto todo? ¿Pura, cura se llama? Y ahora, si se abre algún día... Te digo yo que se abrirá. ¿Pero si todos los ordenadores tienen ese programa? No, lo tienes que instalar. ¿Lo puedo instalar? Sí. Pero en tu casa le tienes que meter internet. Ahora mismo no... Yo le he dado el cura, ¿no? A ver si se abre. La verdad es que no lo ha cerrado. Vuelve a meter el cura. ¿Eh? Vuelve a meter el cura. Lo mejor es que tienes muchos juegos abiertos. Lo mejor. Lo mejor, ¿no? Lo mejor, ¿no? A lo mejor, claro, que tengo 20.000 cosas abiertas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pido el fondo? ¿Qué? ¿Qué te pido el fondo? ¿Qué te pido el fondo? ¿Veis? Ya está. Le doy a segmentar. 22 minutos. Es que es pequeño, ¿no? ¿Puede ser un poquito más grande o qué? ¿Por qué no está agarrando? Sin soporte. Sin soporte. ¿Tiene soporte? Sin soporte. ¿Vale? Le doy a segmentar otra vez. Si le doy a vista previa...